Se invita a la comunidad tulueña, en especial a los habitantes del barrio Bosques de Maracaibo, para que asistan al punto Vive Digital del sector y participen de los cursos que se ofertan. Nosotros tenemos dispuestos a capacitar a la comunidad para que tengan un conocimiento amplio sobre cada una de estas nuevas tecnologías. Tenemos capacitaciones en Excel, tenemos capacitaciones con el SENA, tenemos OFIMATICA, también tenemos cursos en los puntos Vive Digital Plus, que son de producción y contenido, donde se verán herramientas como Photoshop, Premiere, Adobe Flash, entre la suite de Adobe y cada una de sus herramientas. Invitando nosotros a la comunidad también, para que se hagan partícipe de estos cursos, que son muy buenos y certificados por el Ministerio de las Tecnologías y las Comunicaciones. Los horarios de atención serían de 8 a 12 de mediodía y de 2 a 6 de la tarde.